Buenas noches compañeros en estudios, me acompaña Francisco Argenal de Copeco. El día de hoy a través de redes sociales se había emitido una alerta de tsunami para El Salvador y también para Nicaragua. A esta hora, gracias a Dios, no ha sucedido nada. Bueno, ya hasta la misma fuente de ese tsunami que fue el presidente de El Salvador ya demitió, o me llamé bien, descartó la probabilidad de que exista una amenaza por tsunami para la región centroamericana y para la costa salvadoreña. Como lo habíamos dicho antes, esta fue una noticia, una falsa alarma, si lo podemos decir así. Tal vez sí tuvo origen de alguna apreciación de un piloto que andaba volando muy alto y quizás miró alguna sombra en el océano que lo confundió con una ola gigante. ¿Los protocolos a seguir cuando existe este tipo de alerta, cuáles son? Bueno, lo primero es revisar los centros de alerta de tsunami. Tenemos uno a nivel centroamericano que se llama así, Centro de Alerta de Tsunami de Centroamérica. También está el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico de Estados Unidos, que es la página que tenemos aquí oficialmente y como usted puede ver aquí, advierte que no hay ninguna advertencia de vigilancia ni de alerta de tsunami. Es muy activo en este momento. Y esto ha estado toda la tarde hoy. Hemos hablado con otros organismos de la región, con otros expertos en oceanografía y en la parte de simbología de la región y nos han dicho que los sistemas que ellos tienen pues tampoco registraron nada, nunca una ola que representara amenaza de tsunami para las costas del Pacífico. ¿Ustedes se mantienen en constante comunicación con diferentes entes, al igual que COPECO, de la región, tanto para terremotos, para tsunami o cualquier alerta de emergencia? Sí, en este caso cuando no hay información así a nivel internacional y sale una alarma de este tipo, pues se empieza a coordinar a través de CEPREENAC, que es el centro que coordina todos los organismos de prevención de la región centroamericana y también a través de los centros especializados en cada país. Nosotros, por ejemplo, mantuvimos contacto inmediato con la gente de INSIBUME en Guatemala, con la gente de Oceanografía y de Simología de El Salvador, del Ministerio de Ambiente, con INSIBUME en Guatemala, ya lo había dicho, y con INETER en Nicaragua, lo mismo que en varios centros de universidades como la Universidad de Heredia en Costa Rica y también en la misma Universidad de Costa Rica. Y en ningún momento se pudo confirmar la noticia de que se hubiese originado una ola de alto tamaño. Entonces, eso nos ayudó a hacer una nota aclaratoria a mí aquí en COPECO, descartando ese tsunami y llamando a la calma, a la población, especialmente aquí ya que está cerca del Golfo de Fonseca. Muchísimas gracias. Y decirle a la población hondureña, a veces hay noticias que circulan que son falsas, otras que ocurren problemas. El ente encargado para emitir este tipo de alertas y si ocurre en Honduras es COPECO, así que mantenerse pendiente de las emisiones oficiales, tanto del gobierno como también de los medios de comunicación. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.